Julián, Julián, ¿no? Enciéndole serigrafía en el Centro de Combatientes de Malvinas. Es el primer alumno, después de varios más, donde puede aprender serigrafía, aerografía, diseño gráfico y muchas cosas más, como dibujo humorístico, como dije, diseño, serigrafía, tapado textil, y maquetas, trabajo de geografía, museos, exposiciones. Hay muchos campos, muchas cosas para aprender. Y él tiene capacidad para hacerlo. Veo que tiene mucha iniciativa, mucha prolegidad. Entonces, es un trabajo para él, porque tiene mucho futuro en este tipo de trabajo. Pero veo que él, veo mucho entusiasmo y mucha capacidad para este tipo de trabajo. Entonces, ahora estamos haciendo un trabajo de prueba, que luego haremos otros, letreros, también trabajo de letrista, publicidad, decoración, con maquetas, aeromodelismo. O sea que hay muchas cosas para aprender. Como la edad de Difi, visitaremos museos, exposiciones. Y, bueno, aquí están, utilizando, él está utilizando, tinta serigráfica. Está haciendo los pequeños retoques. Entonces, usamos para este tipo de trabajo, película radiográfica. Y a la brevedad, utilizaremos ya la máquina serigráfica para el estampado directo. Porque ya la película radiográfica es ya más bien para trabajos artesanales. En cambio, la máquina ya es para trabajo en serie, para hacerlo más rápidamente. Ahí tenemos a Julián, un joven que tiene mucha capacidad, muy inteligente. ¿Te gusta el tipo de trabajo? ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta. Me gusta mucho. Este es el futuro. Este es el futuro, sí. Y hay muchas cosas para aprender. Salimos del programa, no solamente vamos a aprender, como dije ya, el diseño, o el tipo de cartel, o el letrero, o el pasacalle, sino también, cirografía, grabado en madera, aerografías, y muchas, muchísimas cosas más. Hay muchas cosas para aprender, y él está capacitado para todo, y mucho más. La creatividad, veo que tiene creatividad, y no es necesario estar constantemente con él, para enseñar, sino que ya se haga hacer. Porque ya él, la dio a la mente. es un hobby muy capacitado. Estoy muy capacitado. Julián. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias.